Muy buenas amigos y amigas del canal de Elmi Music ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando la semana? Pues yo la estoy pasando Estupendamente Con esto de las comidas de Navidad me estoy dando cuenta Que estáis saliendo mucho, ¿eh? ¡Vamos, Pedro! Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Hay que pasarlo bien, hay que divertirse Pero también hay que cumplir Haciendo estos vídeos para vosotros En estas fiestas Espero que lo estéis pasando estupendo Y sobre todo quiero pediros algo Que te suscribas al canal Para que seamos mucho y me contéis vuestras experiencias Bueno, pues Quiero anunciar algo muy importante Voy a hacer Mi primer concurso Aquí en mi canal de YouTube ¡Olé! Primer concurso sorteo Emil Miocet Suscríbete al canal Deja un comentario en el vídeo ¿Qué tipo de micrófono utilizo en mi vídeo? ¿Dinámico o de condensador? Muy fácil Voy a regalar De un tema que voy a hablar hoy Va a estar muy relacionado Mirad Esto Este va a ser el regalo de mi concurso Un pie de micro Para los amantes del sonido Para los youtubers O amantes de la radio Pues vais a tener un pie de micro Muy nuevecito Para vosotros Os los voy a mandar a casa Pero tenéis Que concursar ¿Y cómo tenéis que concursar? Pues muy fácil Solo tenéis que suscribiros al canal Y sobre todo Tenéis que dejar un mensaje En este vídeo Esos mensajes Entrar dentro del concurso Pero si no te suscribes No No Va a valer ¿Eh? Muy importante Dejas el mensaje Y te tienes que suscribir al canal Y en Reyes Sortearemos De nuevo Este pie de micro A ver Voy a poner por aquí Para que se vea bien Un pie de micro Que yo lo voy a regalar Con mucho cariño Te lo voy a mandar a casa Y espero que Te Sirva de mucho Porque Seguro que eres un DJ Un productor Un amante del sonido Un youtubers Para Para que Para que hagas tus vídeos Con más calidad Poniéndole tu micro Y no tengas que cogerlo Con la mano Ni nada de eso Como yo lo tengo ahora Mira Es que es igual Que el que tengo yo Es igual que este Bueno pues Amigos y amigas Del canal de Mil Music Y hoy Os voy a traer Un vídeo Súper interesante Diferencia Entre micrófono De condensador Y micrófono Dinámico ¿Cuál es este? Pues entramos en materia Y su forma visual Es fácil Distinguirlos Ya que son Dinámicos Son mucho Más sencillos Este micrófono Con el que estoy hablando Es un micrófono Dinámico Son más utilizados En escenarios En vivo Y en directo Su precio Ronda Entre los 30 Y 200 euros Claro está Que los hay más caros No hay tanta sensibilidad Rechazando sonidos exteriores Recomendado para entrevistas Y claro Actuaciones en vivo Eso es muy importante Yo estoy Se puede decir Grabando en directo Y estoy utilizando Micrófono dinámico También lo he utilizado De condensador Pero bueno Me ha dado ahora Ese puntillo de radio Con este nuevo formato Y lo estoy haciendo Como estáis viendo Al igual que el micro De condensador Dura muchísimo En eso No podemos encontrar La diferencia Pero si puede ser utilizado Para amplificar instrumentos Como guitarra Como también baterías Entre otras Y sobre todo Su respuesta en frecuencia Y su respuesta A lo transiguiente Es muchísimo menor Bueno pues ahora Quiero entrar Con el micrófono De condensador Observamos Que el micrófono De condensador Es Un micrófono Muchísimo Más robusto Y digo observamos Porque tengo aquí uno Y es que Tiene nada que ver Con el micrófono dinámico En cuanto a su tamaño Son mayormente Utilizados En estudios de grabación Y sobre todo Son muy caros Tienen una calidad Superando Los 100 euros Que como mínimo Cuesta un micrófono Y su sensibilidad A los ruidos Por eso Se utiliza En lugares Como estudios De grabación Y en lugares De pleno silencio Un micrófono Dinámico Lo utilizamos En radio ¿Por qué? Porque bueno Tenemos al lado Alguien hablando O tenemos al lado Alguien seguro Haciendo un tipo De ruido Pues este micrófono Lo capta Pero vamos Todos los detalles Y el micrófono dinámico Pues esos detalles No lo suele captar Y ahora La diferencia De durabilidad Ya hemos dicho Que es más o menos La misma Dependiendo también De la calidad El precio Por supuesto Pero eso sí Su mejor respuesta En frecuencia Es muchísimo mejor En la mayoría De los casos Necesitan una fuente De alimentación Como yo decía En vídeos anteriores Que veremos Las mesas de mezcla También Para aquellos amantes Del sonido Por eso le pondremos Un más También a este vídeo Veréis por ahí 48 vatios ¿Verdad? Muchas mesas de mezcla Pues es para esto ¿No? Para utilizar El micrófono De condensador Porque le metemos Fuente De alimentación externa Y para que puedan Funcionar ¿Verdad? Yo creo que Si os suena De algo Esos 48 vatios Para eso Para meter Esos micrófonos De condensador Bueno pues prácticamente Hemos visto La diferencia Entre micrófono Dinámico Y de condensador Una diferencia Muy cortita Pero eso sí Yo quiero dar Un consejo A todos vosotros Pues ahora me preguntaréis Entonces ¿Qué micrófono Me compro? Pues mi respuesta Es la siguiente Simplemente Comprarte un micrófono Que a ti te guste El sonido De un micrófono Es como el oído De un individuo Es muy particular Yo tengo los dos Mira Bueno con esta explicación Espero que te haya Levantado por lo menos Esa motivación A tener Micrófonos Para Depende qué Si eres productor Y quieres hacer Una canción vocal Pues yo te aconsejo Que utilices El micrófono De condensador Si te gusta La radio Te gusta El sonido En vivo Te gusta hablarle A los demás A través de Tu canal de YouTube Pues Puedes buscarte Un micrófono dinámico Que funcionan Súper bien Bueno amigos y amigas Del canal de Emil Music Espero que te haya encantado Este vídeo Y si no ha encantado Gustavo Suscribiéndote al canal Para entrar en el concurso De este pie de micro Espero que Te guste Porque el día de reyes Vamos a sortear El pie de micro Pero Sin un comentario tuyo No vas a poder entrar Pero Ese comentario No te va a servir de nada Si no te suscribes Al canal Primer concurso Sorteo Emil Music Suscríbete al canal Deja un comentario En el vídeo Que tipo de micrófono Utilizo en mi vídeo Dinámico O de condensador Bueno pues Hasta el próximo vídeo Si te montas en un vehículo De cuatro ruedas Automóvil o coche Ponte el cinturón de seguridad Respeta la distancia de seguridad Y los límites De velocidad Hasta el próximo vídeo Amigos y amigas Adiós Estás dentro del canal Emil Music Emil Music Emil Music